...de nuestro partido en sus sectores, donde trabajaremos de la mano para poder llegar sólidos y fuertes a este gran compromiso con la historia de nuestro país, que es la oportunidad que tenemos todos de demostrar los pristas, que sabemos hacer bien las cosas y que podemos cambiar la historia. Vayamos juntos, busquemos las coincidencias, busquemos las fortalezas y cambiemos la historia del país. Nuestra felicitación a todos y cada uno de los legisladores. Martín Vázquez, mi reconocimiento, nuestro agradecimiento porque desde el Congreso hoy tenemos un PRI defendiendo mi Congreso local, la historia de nuestro Estado y su desarrollo. Felicidades, Delfina, a todos y cada uno presente. Gracias.